Hace poco terminé de escuchar la biografía de Alan Hodge que hizo de Alan Turing y para quienes no lo conocen pues muchos lo consideramos el padre de la computación. Yo creo que todos los que estudiamos computación sabemos de Alan Turing porque de hecho él definió que es una función computable y pues está muy interesante esta biografía bastante extensa. Nos cuenta pues desde su infancia hasta su muerte y pues de lo que más me llamó la atención es pues todos los personajes con los cuales interactuó que influyeron en su pensamiento y a quienes también influyó. Entonces por ejemplo tuvo varias interacciones con John von Neumann que pues digamos hizo muchísimos aportes a la ciencia, con Claude Shannon que propuso la teoría de la información pero digamos desde antes ya había interactuado con Turing. Habían hablado sobre criptografía con Ludwig Fittgenstein. Tomó unos cursos con él en Cambridge y pues tuvieron varias discusiones porque digamos Turing pues era matemático y Fittgenstein pues como que cuestionaba mucho la utilidad pragmática de las matemáticas y pues son interesantes las discusiones que llegaron a tener. También ya en sus últimos años cuando estaba en Manchester y la Prigoshin fue a dar una charla por allá y se pelearon. Bueno tuvieron una discusión. Digamos en ese entonces Turing ya estaba hablando sobre formación de patrones, en particular morfogénesis, cómo se desarrollan los embriones y pues Prigoshin digamos muchos años después ganó premio Nobel por sus contribuciones a la termodinámica, la dinámica no lineal. También invitaron a Jean Paget a dar unos cursos en Manchester. Entonces también estuvo por ahí aprendiendo sobre cómo desarrollaban, cómo se desarrollaban los niños y pues tratando de aplicar estas ideas a la inteligencia artificial muy temprana. Cómo es que podríamos enseñar a las máquinas a ser inteligentes. Y pues bueno Turing su primera contribución la hizo pues cuando tenía pues no sé como 24 o 25 años. Y en 1900 David Hilbert listó varios problemas abiertos en matemáticas que digamos como que ya la mayoría ya se resolvieron, quedan unos sin resolverse pero eran así como que los retos para el siglo XX. Y dos de ellos lo resolvió Kurt Gödel con sus teoremas de la incompletitud y pues básicamente todos esperaban que esos problemas tuvieran solución. Que básicamente querían mostrar que las matemáticas eran completas. Y Gödel demostró que las matemáticas no eran completas. De hecho Turing fue a Princeton antes de la guerra y quería trabajar con Gödel pero en ese momento Gödel no estaba en Princeton. Entonces bueno no coincidieron. Pero digamos otro problema de Hilbert era el problema de la decisión. Y Turing demostró que este problema de la decisión que podría de manera muy simplificada decir que es sin un sistema formal como las matemáticas o la lógica. Puede haber problemas que no tienen solución y Turing demostró que así es. O sea que siempre puede haber problemas para los cuales no va a haber una solución en cualquier sistema formal. Entonces esto pues como que terminó de sacudir las esperanzas de los matemáticos que querían como que pasar todo en la lógica. Formal. Pero al hacerlo definió computación. Entonces para demostrar que no tenía solución al problema de decisión propuso la famosa máquina de Turing. Que pues básicamente Turing define una función computable como cualquier función que su máquina pueda calcular. Y pues bueno tuvo un impacto todavía está teniendo un impacto en computación tanto teórica como práctica. Cuando empezó la guerra y el Reino Unido entró en la guerra pues en los primeros años el panorama era muy precario para los ingleses. Porque los nazis ocuparon casi toda Europa y nada más quedaba Inglaterra luchando, bueno el Reino Unido luchando contra los nazis y bueno los italianos. Y pues muchos esperaban que los alemanes invadieran el Reino Unido en cualquier momento. Entonces por ejemplo Turing compró un par de lingotes de plata y los enterró para que no los encontraran los alemanes. Y ya después años más tarde llevaba a sus estudiantes en excursiones para tratar de encontrar sus lingotes y nunca los encontró. Pero bueno, durante la guerra pues Turing empezó a colaborar con el servicio secreto británico. Bueno en particular con la parte que descifraba los códigos. Entonces en Bletchley Park colaborando con otros matemáticos y también aprovechando el trabajo de matemáticos polacos que ya habían avanzado un poco en descifrar las máquinas enigma que usaban los nazis para codificar sus mensajes. De distintos tipos, pero principalmente Turing se enfocó en los que mandaban hacia los submarinos. Y en ese entonces Inglaterra, bueno el imperio británico dominaba la tercera parte del comercio mundial marítimo, casi todo. Entonces pues los nazis se decidieron a bloquear la isla para que no tuvieran abastecimiento y también mermar su economía. Entonces pues era esencial saber dónde estaban los submarinos para que los barcos no se encontraran con ellos y los hundieran. Entonces pues empezaron a construir computadoras especialmente para descifrar estos mensajes y los nazis no podían creer. O sea, se daban cuenta de que les estaban, pues digamos, que los británicos tenían información secreta porque pues no debían donde debían estar o tomaban decisiones donde era obvio que tenían información secreta, pero creían que tenían espías internos. Para ellos creían que era imposible poder descifrar estas máquinas enigma. Y pues sí era muy difícil descifrar, no podían descifrar todos los mensajes, digamos como que eran épocas, pero pues luego aprovechaban patrones en un ruido aparente para descartar millones de posibilidades y así pues ir reencontrando llaves para ir decodificando todo. Y pues esto de hecho pues era secreto y no se supo hasta más allá de la muerte de Turing. Y bueno, ya después de la guerra, pues como que Turing regresó un poco a la academia y le empezó a interesar lo que ahorita llamaríamos inteligencia artificial. Y también, pues más que eso, trabajó con las primeras computadoras digitales que pues había un poco de competencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña para ver quién desarrollaba la primera. Bueno, en Alemania también se desarrollaron otras. Y no es que no hubiera ya algunas máquinas o computadoras, pero lo que querían hacer era una llamada máquina universal. Entonces que no fuera específica, pues no sé, para hacer un cálculo particular, sino que pudiera hacer cualquier tipo de cálculo. Entonces pues esta misma idea de computación universal que Turing había planteado en el 36, pues ahorita la estaban implementando varios equipos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en otros países. Entonces, pues Turing participó un poco de mala gana en esta carrera porque a él no le interesaba tanto construir la computadora, sino utilizar este poder de cómputo para reproducir o para imitar la mente humana. Entonces a él le interesaba más, por ejemplo, programas que pudieran jugar ajedrez, que en ese entonces, pues aunque hizo uno, por ejemplo, que eran básicamente reglas que jugaban, no en la computadora porque todavía no terminaban la computadora, sino que se ponían a jugar con un contrincante que no era muy bueno en ajedrez. Y Turing básicamente seguía su programa y pues luego él mismo, al hacerlo manualmente, digamos, con papel, este programa al correrlo, pues se daba cuenta de que estaba perdiendo buenas oportunidades o cometiendo algunos errores, pero aún así, pues con jugadores novatos les llegaba a ganar. Y pues más adelante, en 1950, Turing publica un artículo en la revista Mind, donde se pregunta si las máquinas pueden pensar. Y ahí propone la famosa prueba de Turing basada en el juego de limitación. Y pues, digamos, es una simplificación sobre qué es la inteligencia o qué es la mente, pero pues, de hecho, todavía se usan pruebas tipo Turing para tratar de distinguir a los humanos de las máquinas. De hecho, los CAPTCHA, que frecuentemente no los puedo pasar, intentan distinguir a los humanos de las máquinas. Entonces, estos problemas que le interesaban a Turing y esta pasión que tenía por la inteligencia o por la mente y cómo reproducirla en una máquina, pues también tenían implicaciones filosóficas. Porque, a final de cuentas, pues si podemos reproducir procesos cognitivos en una computadora, eso qué implicaciones tiene para el libre albedrío, para la voluntad y demás. Entonces, los límites de la computabilidad que expuso Turing en el 36, al parecer, son los mismos límites que ahorita tiene la inteligencia artificial. Porque nosotros no tenemos problema para cambiar de significado, pero las máquinas sí. Y esto, pues tiene una relación estrecha precisamente con el problema de la edición de Hilbert. Las máquinas que ahora tenemos que, obviamente, son mucho más sofisticadas, mucho más poderosas que las que había en 1950, 1952, pues siguen teniendo límites porque no se pueden cambiar a sí mismas. En otras palabras, es como si tenemos un sistema formal y después dentro de ese sistema formal cambiamos los axiomas de ese sistema formal. Lo cual, pues no se puede en una máquina. Porque, digamos, aunque pueda haber cierto tipo de adaptación, en el sentido que se van aprendiendo ciertos valores de ciertos parámetros, no se puede que se cambie su manera de funcionar. Y es algo que nosotros sí podemos hacer. Entonces, es algo que limita a la inteligencia artificial de manera intrínseca. Y, de hecho, también esto está relacionado con un problema que se estudia mucho en vida artificial, que es la evolución abierta. Digamos, unos colegas han demostrado que para que haya evolución abierta tiene que haber no decibilidad. Entonces, básicamente, si es un sistema cerrado, bueno, como una máquina de Turing, entonces ahí no puede haber evolución abierta. Entonces, al parecer, pues, todos estos límites, tanto de computación como de inteligencia artificial, como de evolución artificial, están ligados al mismo problema de Hebril que Turing resolvió con su máquina en 1936. Y, pues bueno, en la biografía también, pues, es interesante su vida personal. Y, pues, era homosexual, como muchas otras personas brillantes, Wittgenstein, Da Vinci, Miguel Ángel y demás. Pero en Inglaterra, en mediados del siglo XX, no solo era socialmente reprochable, sino que era ilegal. Entonces, pues, tiene unas condiciones desafortunadas donde tiene, bueno, tiene una pareja en Manchester y luego esta pareja le dice a un amigo que, pues, está teniendo esta relación y este amigo va y se mete a robar a la casa de Turing, asumiendo que no iba a ir a la policía, pues, para no exhibirse que, pues, tenía una relación homosexual. Y Turing, pues, importándole mucho la verdad, pues, va y declara que lo robaron y la policía empieza a averiguar y, pues, Turing confiesa la relación que tenía y, pues, va a juicio y lo declaran culpable y en lugar de meterlo a la cárcel, pues, hay un, digamos, los avances científicos de ese entonces eran muy prometedores y, pues, decían, no, pues, es que la homosexualidad es como una enfermedad psicológica, ¿no? Entonces, hay que tratarlos como enfermos mentales, entonces hay que curarlos más que castigarlos en la cárcel. Entonces, había tratamientos de castración química que, pues, era básicamente inyectarse estrógenos, lo cual, pues, había evidencia de que inhibía el líbido y, pues, básicamente eso le recetaron a Turing y con eso ya, pues, lo dejaron en paz. Pero, pues, bueno, Turing siguió yéndose al extranjero, digamos, a viajes de placer a Francia, a Noruega, entonces, pues, digamos, como que yo antes de escuchar esta biografía creía que debido a esta castración química, bueno, al tratamiento de estrógenos se había deprimido, se había suicidado, pero de hecho se suicidó dos años después de que concluyó ese tratamiento y, pues, al parecer no, pues, como que no había evidencia de que se iba a suicidar, ¿no? No es que hubiera tenido una crisis y demás. Y por un momento, pues, me entró a mí un poco la teoría conspiracionista de que, de hecho, lo mataron el servicio secreto, porque, digo, todo indica que sí se suicidó, porque, pues, digamos, hablaba de suicidio desde muchos años antes y, digamos, hubiera sido muy poco probable que si alguien hubiera querido, del servicio secreto hubiera querido deshacerse de él, hubieran hecho lo que hizo Turing, ¿no? O sea, que hubieran aparentado que fue un suicidio como fue. Yo creo que hubieran hecho que pareciera un accidente de otra manera, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué me entró esa idea conspiracionista? Porque después de la guerra, pues, empieza... Bueno, de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría y especialmente en Estados Unidos, pues, les empieza a entrar la paranoia de los espías soviéticos, que, pues, sí había mucho espionaje. Antes, durante y después de la Guerra Mundial, pues, había espionaje para todos lados, y, pues, en ese entonces alguien le entró la idea de que los homosexuales eran más chantajeables que otras personas. Entonces, que eran un riesgo para la seguridad nacional que hubiera homosexuales en el gobierno. Entonces, empezaron a deshacer, bueno, a despedir a todos los homosexuales que había evidenciado, aunque era difícil demostrar quién era y quién no era, o quién era un poquito, quién era mucho. Y, bueno, también como si otras personas no fuesen chantajeables por cualquier motivo, ¿no? En fin, pero los británicos imitaron esta política. Y, bueno, en Estados Unidos, después con el macartismo, pues, empezaron también a discriminar y a perseguir a todo tipo de personas. Y, bueno, como que muchas veces cuando hay así una mente brillante tiene una muerte temprana, pues, uno se pregunta, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera vivido más años, no? Porque en sus últimos años, pues, hizo aportes considerables a la morfología. De hecho, lo que se conoce como patrones de Turing, pues, en un artículo, él presentó un modelo basado en ecuaciones diferenciales, donde explica la formación de patrones, por ejemplo, en pieles de cebra o en otro tipo de pieles, o cómo se forman los embriones. Y, pues, son básicamente modelos de reacción-difusión. Y, pues, esto se ha adoptado y, pues, digamos, ha tenido un gran impacto en el estudio del desarrollo y la morfología. Entonces, pues, uno se pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado si se hubiera vivido, no sé, 20 años más, no? Digamos, falleció a los 42, no sé, 20 años más, 40 años más. ¿Qué tantas ideas podría haber contribuido? Porque, pues, digamos, hizo computación formal, hizo inteligencia artificial, hizo morfogénesis. También tuvo contribuciones a criptografía. Entonces, pues, como que tenía mucho potencial que, pues, ahí se quedó. Pero, pues, bueno, eso es así como que especular sobre cosas que no pasaron. Porque también, conociendo un poco más sobre su personalidad, suponiendo que, digamos, no hubiera tenido este tratamiento y, pues, los juicios sobre esa homosexualidad, digamos, el juicio legal donde lo condenaron a la castración química, si no hubiera pasado eso, tal vez de todos modos hubiera suicidado. Entonces, pero yo sí pienso que si hubiese vivido en una sociedad más inclusiva, pues, no hubiera tenido los problemas emocionales que tuvo desde joven y probablemente, pues, hubiera podido contribuir más hacia todo tipo de desarrollos científicos. Entonces, pues, creo que por eso mismo es muy importante que desarrollemos una sociedad inclusiva, porque, digamos, si eso le pasó a Turing, pues, probablemente le pueda pasar a otras personas que estén en situaciones similares donde haya cierto rechazo social y, pues, no podemos darnos el lujo de perder estos talentos cuando necesitamos tantas soluciones para tantos problemas que nos están afectando.